Rigoberto Álvarez, David Benavides se ha ganado poco a poco su estatus, puede ser buena la pelea con Canelo. Rigoberto Álvarez, hermano de la estrella mexicana Sol Canelo Álvarez, que además fue quien lo descubrió, y guió los primeros pasos del campeón unificado de las 168 libras, cree que David Benavides se ha ganado el sitio que ocupa en el boxeo mundial, y así lo ha manifestado en una entrevista en la que también ha hablado de la posible revancha de su hermano contra Dimitri Vidal. Sobre la tenanciada revancha contra Dimitri Vidal, en la que Canelo insiste en hacerla en 175 libras, respondió, Yo creo que está muy bien, yo creo que el bajar a Vidal a las 168 podría ser contraproducente, porque entonces no pelearía en las mismas circunstancias que se peleó. Aunque Vidal se sienta bien en 168, no importa, yo creo que puede ser una segunda pelea muy buena en las 175. Lo que sí es que si Sol está tomando esta pelea, él sabe que tiene que incluir algunas cosas que le faltaron en aquella pelea, y yo creo que por eso la quiere, quiere demostrar que sí se puede. Son muchas la voces que piden un combate entre Canelo y David Benavides, aspirante oficial del CMV al título del tapatío. Y cuando le preguntaron si cree que Benavides merece ese combate, respondió, Yo pienso que esa pelea se puede dar. Sí, es una pelea que sin duda va a ser muy buena el día que se dé. Yo creo que el muchacho ha ido ganando poco a poco su status. Entonces yo creo que es una pelea de futuro, que por ahí se está calentando, se puede dar y puede ser muy buena pelea por parte de los dos si se da. Yo creo que es una pelea de futuro. Yo creo que es una pelea de futuro.